Estoy en un tubo de lava antiguo buscando agua, pero tengo un problema. Eso fue el ruido. Esta roca de aquí no estaba cuando comencé a bajar. Y es por esto que estos lugares son tan peligrosos. Miren. Quiero salir del tubo de lava lo más rápido posible. La salida más cercana es el tragaluz que pasé cuando bajé por aquí. Hacia allá iré antes de que otra roca se derrumbe. Este es el tragaluz que vi cuando iba bajando. Pero las paredes son casi verticales. Subirlas sin el equipo adecuado es casi imposible. Y yo no lo tengo. Pero hay otra forma. Las raíces del árbol cucú y están colgando dentro del agujero. La idea es agarrarme de ellas para subir, pero están algo resbalosas. Y espero poder salir. Ahora, debo continuar. Intento buscar un camino hacia la costa, pero no es tan fácil. Es el sol del mediodía y está muy caluroso. Y como está tan arriba en el cielo, es difícil mantener la dirección. En especial en este tipo de arbustos que son mucho más altos que uno. Y me siento algo claustrofóbico aquí. Quiero encontrar un terreno despejado. Si llego a un claro, podré tener una buena vista del sol y podré usar su sombra para saber la dirección. Pero en estos matorrales densos, eso es imposible. Repentinamente, hay pocos árboles. Ahora será más fácil encontrar mi dirección. Pero hay un problema. Ya no puedo usar el sol como brújula. El sol está escondido tras las nubes, así que no lo puedo usar para saber hacia dónde ir. Lo que sí puedo hacer es usar el viento como brújula. Ahora, los vientos alicios del Pacífico siempre soplan en la misma dirección. Eso lo descubrieron hace mucho tiempo los marineros mercantes. Los vientos alicios soplan en forma constante desde el noreste, así que si los mantengo en este hombro y me dirijo hacia esa dirección, podré ir hacia el sur y hacia la costa. Vengan, miren esto, miren. ¿Acaso no es fantástico? Aquí es donde bajó la lava y literalmente se enrolló alrededor de este árbol y lo recubrió con piedra. Y aquí pueden ver dónde quemó el árbol y dejó este agujero hacia abajo. En esta latitud en los trópicos se oscurece muy temprano, en especial en bosques como este. Así que tengo que encontrar algún refugio antes de que se haga de noche. Uno de los refugios más fáciles y rápidos de construir en una emergencia es un cobertizo. Primero necesito encontrar una zona plana. Una de las cosas más importantes cuando se construyen refugios es tener una buena ubicación. Parece que por acá hay un buen lugar para hacerlo. Veremos si sirve. Y... En realidad este no es un buen lugar. Se puede ver que hay rastros de algo que pasó por aquí. Y lo más probable es que sea un cerdo. Los cerdos salvajes son muy peligrosos. Tienen colmillos filosos y defienden su territorio con mucha ferocidad. Tendré que buscar otro lugar. Miren, esto sí me va a servir. La naturaleza hizo el trabajo por mí. No hay serpientes venenosas o arañas mortales en esta isla. Pero hay cien pies, sanguijuelas y mosquitos. Y no quiero compartir mi cama con ninguno de ellos. Antes de hacer el techo, necesito hacer la cama con este helecho muerto, que será como un colchón bien mullido. Y aunque es un techo que me mantendrá seco, es esto lo que me mantendrá tibio, porque al dormir se pierde mucho calor. Bien, ahora puedo comenzar con la estructura. Estos helechos gigantes son una cubierta ideal. Primero se hacen las secciones inferiores y luego hacia arriba. Y en caso de que llueva, el agua correrá por los costados y no caerá por mi techo. Colocaré los últimos por aquí y así alejaré la lluvia que comenzó a caer. Y esta es una de las pocas ocasiones en que la lluvia cae en buen momento. Lo que necesito ahora es encontrar leña seca. El fuego es importante. No solo para mantenerse tibio, sino que para alejar a los insectos. Los mosquitos en la selva son despiadados y el humo del fuego los mantendrá alejados por un momento. La lluvia apagó mi fogata. No fui muy inteligente al dejar que ocurriera, pero me quedé dormido por una media hora. Y eso significa que los mosquitos se están dando un festín conmigo. Y me están... me están comiendo vivo. Esta noche no será... agradable. Y para ser honesto, ya quiero volver a casa.